Hola amigas, hola amigos. Nos encontramos nuevamente en este espacio dedicado al futbolín, programa Tiki Taka 2.22, para hablar de ello, de futbolín y más. Y ese y más nuevamente vuelve a ser el mundo del ciclismo. Ya hemos hablado en alguna ocasión de ciclismo, de BMX, pero en esta ocasión hablamos de ciclismo de carretera y ciclismo de montaña. Para ello nos acompaña hoy un amante de este deporte, es corredor, además es un experto organizador de carreras de esta naturaleza y además preside un club de referencia como es el Club Ciclista Eslabón. Él viene de Tacoronte, él es de Eduardo Dávila. Vamos a conocer un poquito más a Eduardo, a ver qué nos cuenta y compartir con él estos 25-30 minutos. Eduardo, ¿cómo estamos? Gracias por venir. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Muchas gracias, Guzmán. Muchas gracias. Eduardo, ¿cómo llegas al mundo de la bicicleta? ¿Cómo de repente llegas de niño, llegas de adulto? ¿Cómo llegas a este mundo? Yo creo que todos hemos tenido una infancia con la bicicleta. Realmente, en mi caso, me gustaba mucho el trial, las Monti, la famosa época de las Monti. Pero hace unos 12-13 años, en unas vacaciones en La Graciosa, esta que alquila la típica bicicleta para dar la vuelta a la isla, creo que así me cambió un poco mi perspectiva. Y a partir de ese momento, pues ya llegamos a Tenerife y lo primero que hice fue comprarme una bicicleta y esto ha ido a más, a más, a más. Y mira, hoy por hoy, pues un poco la gestión en este deporte. Eduardo, si hablamos de ciclismo, de bicicletas, de carretera, ya ni te cuento ciclismo de montaña, lo que es la mountain bike, creo que la denominan así. ¿Qué queda de las bicis de estas de hoy en día? El ciclismo actual, la máquina, lo que es la máquina, tanto de carretera como la de montaña, ¿mantiene algún parecido con aquellas bicicletas de antaño, de hace a lo mejor 30 o 40 años? Bueno, sigue manteniendo los pedales y las ruedas y demás. Bueno, sí, a ver, creo que ha habido un salto tecnológico. Sobre todo en los últimos años, bueno, siempre han habido novedades, porque siempre se ha buscado bicicletas materiales, nuevos materiales, que las hagan más ligeras y bicicletas un poco también personalizadas y orientadas, sobre todo, a determinadas modalidades del ciclismo. Pero quizás en los últimos años hemos visto cómo ha habido un cambio disruptivo, ¿no? Yo creo que el tema de la innovación, la tecnología y todo esto mezclado, pues ha hecho que las bicicletas cada vez estén bastante mejor, son mejores bicicletas, los materiales han ido evolucionando y bueno, y ha entrado ya, pues aparte de las geometrías y diámetros de ruedas y demás, pues ya también estamos en el mundo de las dobles suspensiones, que también ha sido otro salto, y también con temas electrónicos. Ya empezamos a hablar de los datos, ¿no? Todo se mide, los vatios, incluso los que son los equipos de los grupos, pues también son electrónicos y creo que, bueno, cada vez más, como en casi todos los sectores, pues ha habido saltos, a veces más pequeños, innovaciones incrementales, pero también ha habido algunas que han sido bastante radicales, ¿no? Y ha hecho que cambie todo el parque de ciclismo, ¿no? Y bueno, en esa estamos. Claro, me imagino que también depende, la electrónica un poco también condiciona el tiempo, los tiempos en carrera o todo eso, una bici como con mucha mejora, por mucha pierna que tengas, a lo mejor también es una ayuda importante. Hablamos también que han aparecido las EBAI, ¿no? Las bicicletas eléctricas, ¿no? Que tienen lo que es una asistencia, ¿no? Tienen una asistencia que permite que realmente se disfrute del ciclismo quizás más recreativo, ¿no? Aunque ya empiezan a ver también pruebas de EBAI, también empiezan a verlas, pero realmente yo, en mi opinión, creo que son más recreativas. Lo que sí me refería es que en el tema electrónico, pues se mide todo, ¿no? Se mide pulsaciones, se mide velocidad, cadencia, vatios, y creo que todo eso, y ahora también, ya sabemos en qué relaciones vamos de forma electrónica, todo eso ha generado un mix de información que con toda la llegada de los datos, del Big Data, pues supone también, bueno, supone al final un valor más para mejorar el rendimiento, al fin y al cabo, ¿no? Qué bueno. Va de esto. Qué bueno. El club, el club ciclista, ¿cuándo nace? ¿Hablan un poco del club? Pues mira, nace con una serie de unos amigos, en su momento lo presidía un compañero nuestro, que fue quien lo creó, Yabe Soca. Hace, bueno, hace apenas cuatro meses hicimos los diez años del club, y bueno, el club ha tenido, pues ha ido creciendo, y hoy por hoy somos aproximadamente unos 50 corredores y corredoras federadas, menos corredoras, creo que es algo que hay que mejorar y, bueno, y promocionar. Tenemos solo cuatro o cinco mujeres en el club, y realmente, pues el club realmente se da a conocer porque somos organizadores de una prueba ciclista de Mountain Bike, que le llamamos Madre del Agua, y que hemos organizado siete ediciones, y este año ya estamos en ciernes de la octava. Entonces, realmente, bueno, los clubes nos conocen, bueno, y lo que es el mundillo del ciclismo, sobre todo por la organización de la prueba ciclista Madre del Agua. Qué bueno. ¿Y cómo ves en general, en líneas generales, el nivel del ciclismo en Tenerife? ¿Tenemos un buen nivel comparado con otras comunidades en general? ¿Cómo lo ves? Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho la base, ¿no? Realmente hay muchas pruebas, cada vez hay más pruebas. A nivel peninsular, bueno, en Canarias tenemos una prueba UCI, que son pruebas de la Unión Ciclista Internacional, que es en Lanzarote, celebrada hace apenas dos semanas, en La Santa. Y después empiezan a aparecer pruebas por toda la geografía peninsular, también puntuables, y realmente creo que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. Yo estoy hablando bastante ahora mismo de Mountain Bike. Hay algunos clubes en Tenerife que están más especializados en la carretera y me consta que están haciendo un buen trabajo desde la base y están cada vez acudiendo más. Los costes que supone el traslado a la península, a las carreras, porque hay que ir a toda la geografía peninsular y supone unos costes también importantes, ¿no? Que hay que asumir. Pero creo que se está haciendo un buen trabajo de las federaciones y de algunos clubes que están mejorando el nivel del ciclismo canario. Eduardo, un pibito, un joven, una joven que quiera introducirse en el mundo del ciclismo, de esta zona norte, que conozca tu club y tal, ¿cómo pueden informarse? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Bueno, hay varios clubes que trabajan bastante en la base, ¿no? Aquí en La Rotava hay algunos en Santa Úrsula, en Candelaria. Bueno, realmente hay varios clubes que trabajan en la base y que empiezan a dar lecciones desde muy pequeños y muy pequeñas. Y bueno, eso realmente es lo que hay que trabajar. Creo que es una apuesta y las federaciones de ciclismo, la Insular y la Canaria, que apoyan totalmente lo que es el deporte de base. Nuestro club, la verdad, es que se generó como un grupo de amigos y no tenemos base. Creo que es algo que tenemos que mejorar. Pero que hoy por hoy, y cada vez más, hay clubes, pues ahora mismo te podría nombrar alguno, en Tacoronte el Biclás, tenemos el Ballester en Candelaria, tenemos el Ventor en Santa Úrsula, en La Rotava, te miento si es ahora mismo el Orba, o algo así. O sea, he hablado un poco de memoria, que más o menos repartidos por la isla hay varios clubes que trabajan en lo que es el deporte de base. Eduardo, ciclismo de carretera, ciclismo de montaña o mountain bike, bici de carrera, como la conocemos. ¿Tienes alguna preferencia por alguna de estas modalidades? ¿Y qué sensaciones te da cada una de ellas? ¿Qué sensaciones encuentras cuando sales a rodar por carretera? ¿Y qué sensaciones encuentras cuando subes o te deslizas por una pista en esa montaña? Sí. Bueno, realmente nuestro club es de ciclismo de montaña, totalmente. Totalmente. Es verdad que siempre compaginas el ciclismo de montaña con ciclismo de carretera, pero cuando son las pruebas de competición, pues vamos a la de mountain bike. Un club de carretera conlleva otras estrategias, un equipo, y conlleva quizás unos esfuerzos importantes, y de momento nosotros nos quedamos en la parte del ciclismo de montaña. Bueno, está bien. Disfrutas un poco más, no sé si te da tiempo con el esfuerzo de disfrutar de la naturaleza, pero bueno, tiene su cosita, ¿no? Eduardo, yo sé que corres como amateur, como aficionado y demás, pero bueno, como corredor, ¿cuáles han sido tus logros como club? ¿Qué logros has alcanzado? ¿Algún logro como club? ¿Has ganado alguna carrerita? Bueno, muy difícil, ¿no? Hay mucha rivalidad, hay mucha competencia. Hay mucho nivel. Sí, hay bastante nivel. Y bueno, sí, tenemos corredores en el club que en sus respectivas categorías han conseguido logros, sobre todo las pruebas de referencia son las modalidades, por lo menos las nuestras, de maratón y lo que es el XC olímpico, que llamamos, ¿no? Que son quizás las dos pruebas de montaña, que, bueno, de montaña, sí, donde quizás competimos más y tenemos en algunas categorías, pues, algunos campeones de Canarias, ¿no? Qué bueno. Pero, bueno, siempre está claro que siempre intentamos, pues, intentar llegar lo más adelante posible, pero ya te digo que el club nace con una vocación más de disfrutar del deporte como hobby y, bueno, ya te digo que estamos federados, vamos a las pruebas, cogemos recortes, pues, nos gusta que las pruebas salgan bien y apoyamos todo lo que es el mundo del ciclismo. Tú sabes que nosotros hemos organizado cositas relacionadas con el mundo del futbolín, porque para los que no lo sepan, para el entorno de la bicicleta, la afición de la bicicleta, que sepan que el futbolín hoy en día es deporte, que hemos organizado torneos internacionales. Yo, personalmente, he estado implicado de manera directa en la organización y sé lo complejo y lo complicado que es organizar cualquier prueba deportiva. Yo en eso sé que es tu fuerte. Hablabas de que ya son siete las ediciones que has organizado con esta prueba, Madre del Agua. Para organizar esas carreras, Eduardo, ¿qué recursos has necesitado, qué recursos se necesitan para organizar una carrera? ¿Con cuánto tiempo de antelación empiezas a preparar todo esto? ¿Te lleva demasiado trabajo? Yo creo que esto es un logro de muchas personas. Evidentemente hay que planificar, hay que organizar, pero si no fuese por muchas personas que estamos en esto, es complicado. Fíjate que cuando te metes en un parque protegido, casi todo lo que es la corona forestal tiene su protección, evidentemente, y tocamos, sobre todo en el monte, en el monte de Tacoronte, del Rosario, de la Matanza, de la Victoria, que es la zona donde organizamos las pruebas, pues eso es el parque especial de las lagunetas. Con lo cual hay que tramitar autorizaciones con el medioambiente del Cabildo. Si tocas carreteras urbanas o carreteras de Cabildo, hay que tramitar permisos con la Dirección General de Tráfico, tienes que tramitar permisos para la celebración de espectáculos, y por supuesto tienes que tener planes de seguridad, autorizaciones de todos los municipios por donde pasas, y entonces empiezas a tramitar esto, pues tienes que hacerlo con cierta antelación. El tráfico quizás es de lo más complicado, sobre todo si tocas carreteras nacionales, que tienes que regular el tráfico, y bueno, eso al final supone los trámites oportunos para celebrar un espectáculo, donde te pueden venir 400 participantes, y donde tienes que tener un despliegue en seguridad, en jueces, en voluntarios, en los cruces, en los avituallamientos, que suponen otras 100 personas, por lo menos. Porque en una prueba de estas, nosotros contamos con 5 ambulancias, por ejemplo, unas medicalizadas, otras 4x4, tienes que contar con algún equipo de rescate también, zonas de difícil acceso, y como te decía, después están los jueces árbitros, después tenemos a todos los que hacen los avituallamientos, las zonas técnicas de mecánica, por ejemplo, también tenemos una zona técnica de mecánica este año, y después lo que es balizar una zona que es protegida, que hay que hacerlo con el máximo cuidado, con balizas, respetando toda la vegetación, y por supuesto recogerlo, acaba el evento y tiene que estar todo recogido, entonces te hace falta una logística detrás para marcar el track, donde van a discurrir los corredores, porque además tenemos dos pruebas, dos circuitos, y tienes que, bueno, ahí hay senderistas, hay gente montando a caballo, hay gente que va a los parques recreativos, o sea, el mundo está abierto, entonces tienes que tener bastante cuidado, informar y estar en las pistas un poco para que discurra bien la prueba, este año además es campeonato a Canarias, con lo cual eso significa que, bueno, que todos los corredores y corredoras de todas las islas, pues la cita, pues una de las citas muy atractivas es esta, celebramos el campeonato a Canarias en el 2018, ahora lo hemos solicitado, y la federación ha confiado otra vez en que sea nuestro club quien lo organice, y vuelvo a ser un reto, y aquí si no es por el Ayuntamiento de Tacoronte, si no es por la policía local, por la protección civil de los municipios que he nombrado, Tacoronte, La Matanza, Sausal, La Victoria y Rosario, son cinco municipios, y todo el soporte que te dan los voluntariados es muy complicado, muy complicado. Me lo puedo imaginar. Eduardo, tú sabes que hoy en día el futbolín ya es deporte o así, es muy difícil a veces que la gente, porque lo desconoce en países como Alemania, Italia, que tiene una liga, el Calcho Balin, la que llaman, es una liga tremenda de futbolín, es deporte. ¿Tú has tenido cuál ha sido tu experiencia más cercana con un futbolín? Bueno, siempre nos jugábamos de clase para jugar al futbolín en el instituto, y la verdad es que nos gustaba mucho. Es verdad que ahora que hablas de deporte, yo siempre lo vi como un juego, de negocio, pero claro, hablas de deporte y claro, por supuesto que es deporte, es decir, supone estrategia, supone habilidad, supone incluso psicología, ¿no? Muchísima, muchísima. Muchísima. Y supongo que también un entrenamiento físico, ¿no? Aparte de, con lo cual, no sé, no lo he pensado así, pero con todo esto que veo que tienes y empezamos a profundizar en esto, la verdad es que, pues mira, estoy animado a... Es brutal, es brutal. Yo te animo a que lo conozcas, animo a todo el equipo, al Club Eslabón, a que se anime y conocer esta nueva modalidad deportiva, se lo vamos a pasar en grande. Para desconectar un poquito, después una carrera también viene muy bien. Una de las novedades, además, con el tema de futbolín, con el tema de futbolín como deporte, es la inclusión de arbitraje. Si mueves demasiado la mesa, si te excedes en los tiempos, porque el portero no puede estar estático, entonces para cubrir la portería estás en continuo movimiento. Hay un ejercicio físico y de concentración importante porque un gol es cuestión de milimétrica, ¿no? Y entonces hay que marcar unos tiempos y demás, y si no, el árbitro, pues automáticamente te sanciona. Si hablamos de ciclismo, si hablamos, por ejemplo, algo que yo desconozco, no sé los demás, la gente que nos ve seguramente también desconoce. Si hablamos de ciclismo, una prueba como madre del agua, o sea, hay jueces, decías, hay sancionadores. ¿Cómo se detecta que a lo mejor si tú vas por un tramo o que se te puede interpretar sanción, tienes que pasar por determinados sitios y tú acortes por otro? No sé, a lo mejor estoy hablando de una tontería, pero ¿existen también jueces que vigilan que el desarrollo de la carrera sea correcto y que no se produzcan ningún tipo de infracción a lo largo de la misma? Claro, 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 que jueces. Te puedo hablar quizás más de ciclismo y montaña, después están atentos en lo que son los cajones de salida, están atentos a que los participantes estén con sus protecciones, con cascos, que lleven la ropa a la indumentaria, están pendientes incluso a los tapones de los manillares, porque son peligrosos si no los tapones. ¿Y que se respete el recorrido? Claro. ¿Y que no se acorte? ¿Cómo lo detectan? Empezaba por la salida. En meta normalmente suelen haber dos, porque claro, puede haber una disputa en meta y tienen que también... Una disputa limpia, digamos. Una disputa, sí, pero tienes que saber quién entra primero y la foto finis, bueno, todavía es más complicado. Algunos ponen una cámara para si hay dudas, ¿no? Pero después del recorrido, pues, se colocan estratégicamente en diferentes puntos donde van punteando un poco, pues, el paso del corredor por dorsal y también controlan que, bueno, los puntos donde están, porque evidentemente no van en carrera, sino están normalmente estáticos en determinados puntos, controlan también de que se respeten los avituallamientos, que se respeten las zonas mecánicas y demás, porque hay unos tramos que están habilitados para eso. Fuera de ese espacio, pues, a veces es mucho más complicado, ¿no? Pero no es como en carretera, que hay jueces que van siguiendo el pelotón y van viendo todas las maniobras de todos los corredores, es diferente, ¿vale? No, me imagino. Bueno, Eduardo, tus próximos objetivos, como organizador o como corredor, sé que, no sé si será esta carrera, la madre del agua, cuando tiene fecha, está, van a correr, ¿cuáles son los objetivos como club para esa carrera? No sé. Bueno, cuando organizamos una prueba de estas, los objetivos como club se reducen a que salga bien, no tanto a disputarlas. Hay algunos corredores que tenemos que sí las disputarán, porque están en esos niveles en los que podemos acceder a determinados podios, pero la mayoría del club ese día se vuelca en que ello salga bien. Es una responsabilidad y, evidentemente, tenemos una responsabilidad con todas las corredores que van a venir. Nosotros después vamos a todas las pruebas que van a hacer en otros corredores y también nos gusta que las pruebas salgan bien, ¿no? Y que se pierda un corredor, que eso siempre es difícil. Es verdad que es algo que puedes controlar en la medida de lo posible. Te cambia una baliza a alguien o algo y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, llevamos, evidentemente llevamos a motos delante, motos detrás, escobas, hacemos, revisamos el recorrido, bueno, pero, y colocamos gente en los cruces más conflictivos, por un tema, no solamente de que no se pierdan los corredores, sino también de un tema de seguridad, ¿no? Pero, pero, te digo, que nuestro objetivo es que saquemos adelante el campeonato, que además creo que va a estar genial, creo que tenemos un recorrido muy atractivo. De hecho, esta tarde mismo he estado por ahí comprobando algunos puntos y creo que va a estar muy atractivo. El tiempo siempre es una variable importante, un tiempo, un terreno mojado de un tiempo lluvioso a un terreno seco cambia bastante todo, y sobre todo caídas y demás, la habilidad de los ciclistas. Entonces, bueno, esperemos que haya un buen tiempo y que discurra bien la prueba. Estamos hablando de que es un número de participantes importantes los que suelen acudir a las carreras, ¿no? Sí, este año hemos puesto tres modalidades, una de bicicletas eléctricas, que no suelen venir muchas, pero al menos 25 calculamos que pueden venir. Después, una carrera con una distancia corta que realmente está pensada para los que están empezando en el ciclismo, que tiene la mitad de kilómetros, en torno a 25, 26, 27 kilómetros, y que esperamos que estén en torno a 150 personas que vayan a disputarla. Y después está la prueba, realmente, el Camperto Canarias, que tiene 60 kilómetros, que es la modalidad maratón, tiene que tener los 60 kilómetros, y tiene un desnivel, pues interesante, de 2.100 metros, de desnivel positivo acumulado, que hace que la prueba sea exigente, y a esa sí esperamos que estén en torno a 250 corredores, ¿no? Entonces, al final, la suma, más o menos, esperamos que hablamos de eso, de unos 400 corredores. Muchísimas, ¿eh? Sí, bueno, es bastante, y además ocupan un espacio. Me imagino. Y, bueno, ese es un poco el plan, que esté el tiempo, es una cosa que es importante. Y después, a la finalización, pues ya tenemos todos los que son los podios, y hacemos una especie de ceremonia de entrega de trofeos, por supuesto, pero siempre también hacemos los amenities, ¿no? Pues hacemos una comida, además, con el tema del COVID, los últimos años han sido como muy justito, muy tal, entonces, el post-carrera, yo creo que nosotros lo hemos cuidado siempre, y ponemos, pues intentamos que aquello se convierta en una pequeña fiesta también, Lo volveremos a disfrutar este año. Sí, esperemos, sí. Una persona, Eduardo, de nuestra edad, de mi edad, no como tú, que llevas ya años metidos en esto, y que quiera a lo mejor iniciarse, ¿se podría, algún consejo que le diese a alguien que no de niño, sino ya de adulto, quisiera aproximarse un poquito más a este mundo? ¿Podría, o no es cuestión de meterse, me imagino que hay pistas, un poco porque, no sé, yo creo que, para mí, lo poco que yo he probado la bici de montaña, es porque me resulta mucho más complicado, quizá menos peligroso, pero más complicado, técnicamente hablando, que la bici de carretera. Digo peligroso porque la bici de carretera siempre está, el problema del tráfico y demás, pero en la bici de montaña, a esta edad, alguien que quiera iniciarse, podría iniciarse, ¿hay pistas con un nivel adaptado a personas que se inician? Hombre, cada vez más las pistas son más ciclables, cada vez hay una puesta también del mantenimiento de las pistas y cada vez están mejores. Hace unos años quizá no estaban tan bien y quizá eran más, de todas maneras hay zonas y zonas. Y hay zonas, la zona que nosotros controlamos, que estamos hablando de la zona de las raíces, la zona de Ovejeros, la zona de la Seviñal, la zona de Tacoronte, también hay pistas que tienen un desnivel moderado y además las pistas son fácilmente ciclables, no son técnicas, es decir, que si sabes montar la bicicleta no vas a tener ningún problema. Después, evidentemente, a medida que practicas vas buscando quizá otro tipo de firmes. Ya te gustan algunas rampas, ya te gustan algunas bajadas, senderos no, que no se pueden ir por senderos. Yo me vine arriba, bueno, yo me vine arriba, cogí hace poco una bicicleta de carrera, me ensamblé los zapatos en los pedales, me despisté en una curva y miré para adelante y luego había un arsén pero desahorra y ya no pude corregir la curva y claro, no me pude descalar y entonces me boté en plancha. Eso le ha pasado a todo el mundo, a todos nos ha pasado. No sé qué ha pasado con la gente si está más deshumanizada que nadie me ha recogido y yo estaba allí poco menos que rafándome en el suelo. Me tuve que levantar como pude, o sea, que yo creo que sobre todo el tema de la presión en las calas porque sepan que yo que no sé mucho pero ese poquito ya sí lo sé es que se le puede dar más o menos presión a lo que es el ensamble que lleva la cala y el zapato y el calzado. Entonces, ¿qué es más fácil para descalar? De escalarse. De escalarse, de escalarse. Así que ya saben, ese punto tenganla en cuenta. Eduardo, ¿te ves algún día? ¿Tú crees que veremos algún día una prueba o un evento relacionado con ciclismo y en zonas de descanso o algo para la llegada, para el post, para el antes, para el durante? ¿Algún fubuelín ahí metidito para que la gente nos vaya conociendo? Mira, el 19 de marzo es nuestra prueba y ya te he hablado del post carrera, pues yo lo veo. Hombre, yo también, yo sí que lo veo. Yo lo veo, yo lo veo. Bueno, yo te deseo mucha suerte de verdad para este futuro para el club porque sé que el Club Eslabón trabaja muchísimo por el ciclismo tinerfeño, organizar es necesario porque si no los demás tampoco disfrutan y es muy complicado. Yo te felicito, felicito al club por todo el trabajo que hacen, te felicito por esa organización de carreras, por lo bien que lo hacen y te animo a que lo sigan haciendo. Voy a procurar ir a verla, ver esa próxima carrera que sería ¿para qué fecha? El 19 de marzo. 19 de marzo. Sí, es el Día del Padre, ha coincidido, pero bueno, es esa fecha, un domingo 19 de marzo, a partir de las 9 de la mañana y en los altos de Tacoronte, en la zona de Barán Colaslaja, en mi barrio. Pues procuraremos estar allí y de verdad que muchísimas gracias por venir a compartir este ratito de futbolín y ciclismo con nosotros, así que nos vemos en las carreras. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, terminó el ratito este de ciclismo y futbolín y nos vemos en la próxima con Tiki Taka 2.22. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.